Música Bueno aquí estamos con el top 4 del YCS Brasil, Loaiza de Perú Él quedó 7-2 pasando en la posición número 16 Bueno Loaiza, cuéntanos tu experiencia en el YCS Ah pues el evento fue genial, como me encontré con muchos jugadores de afuera Con los que me he hecho muy amigos, conocí muchos jugadores de muy alto nivel Con los que estoy muy orgulloso de haber jugado y perdido en algunas veces Y pues nada fue un viaje increíble, conocí nueva gente, aprendí muchísimo Y estoy feliz con el top 5, me hubiera gustado lograr un poco más pero bueno Ya bueno, tú jugaste Cosmos ¿cierto? Claro Ya bueno pasamos al Dector Fight, los monstruos Ah bueno, la línea es triple Farm Girl, triple Destroyer, doble Forerunner, triple Pilot, triple Wigwitch Y jugué un Doge y un Strom ¿Qué tal el Doge? El Doge es muy bueno, nos genera muchísima presencia, principalmente en el Mirror Match, cuando no era Mirror Match lo sacaba ahí El token que genera de presencia es buenísimo porque te defiende muy bien Y además es un... cuando las naves en el Mirror Match se empiecen a estampar El que no juega a Doge va a tener que invocar el... el Slip Rider cuando esto muere En cambio tú tienes la opción de ponerte en defensa Y eso te va a dejar un monstruo más fuerte que el de él Que casi siempre te va a dejar un token en el siguiente mundo Y eso lo ayuda bastante ¿Y el hombre pasa solo uno? Solo uno, no es suficiente y es muy bueno, no lo quitaría Muy muy bueno Ya, las mágicas Eh, jugué triple Upstart, triple Teleport, triple Cosmotown, triple Reasoning Y de los unos es una Lure, un Terraforming, un Galaxy y jugué WMT Ya, bueno, la siguiente pregunta, ¿el Terraforming nunca se te vio pegado en la mano ya que podías robar dos campos y el Terraforming? Solo una vez Solo una vez Estuve jugando dos Terraforming, estuve jugando ninguno Y después el testeo y con un poco de estadística sacas, concluí que uno era suficiente porque las veces que abrías con múltiples eran regulares pero las veces en las que abrías con ninguno no eran demasiadas tampoco Entonces, como que, dos hacía que sean muy cloudy y ninguno hacía que te falte mucho y uno fue bueno Y el, esto Y los dos Mystical, ¿qué tal te funcionaba? Esto fue porque no quise jugar más Galaxies porque a este D lo mandan primero y el Galaxy es una carta de la cual no puedo obtener ningún valor en mi primer turno si empiezo Claro En cambio esto puede golpear el Brilliant Fusion y el Dragon Layer que era el último que ocupaba Claro ¿Y las trampas? Trampa jugué 7, fueron doble Space Time y la One era Botan, Resisting, Transformation, Vanity y Guardia ¿Qué tal el skill game? Ah, buenísimo, personalmente en un game que tiene que jugar un poco de control como este, yo pienso que si puedes jugar a más Fluid Gauge, mejor Y en este caso, pues, la Fluid Gauge, la Fluid Gauge siempre va a ser mejor porque, como me dijo Santino una vez, es impulsiable, ¿no? No, no, por más que seas el mejor jugador del mundo, si te ponen un skill game y no tienes que poner, no se pulsea, más como esto, 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 esto Claro Y quería jugar Kaiser, con la misma ilógica, pero el problema es que el Kaiser, uno es muy mal en Mirror Match, lo que me hubiera dado factura Y dos, contra el Pepe, no surte tanto efecto el primer single porque el Pepe en el primer single tiene los tres Wearing, cosa que no tiene el segundo y tercero, siempre los dejan a uno o a ninguno de esos Y eso le daba demasiado acceso a la Eccentric, entonces el Kaiser no cumplía la función que debía cumplir, no duraba No, no duraba Y parece que, si sabes jugar, te va a dejar un juego de eliminión por el Kaiser Eso es relativo, mentira Yo le estaba dando un juego de eliminación Estamos partiendo de la premisa que tú sabes jugar, pero bueno No, mentira Pero no, si pues Era un hecho que no iban a dejarme los tres Entonces aumentaba que viva Ah, dale Token de la Sorte Ya Doble Quimera El Shark Fortress Leviair Sandman El Harlan Draco El Direwolf Castle Cowboy Dweiler Arca Durendal Diamond El Miles Y player Ya, la pregunta siguiente, a ver ¿Qué sacaste del extra extra? Ya que el Cosmo no juega tanto extra Bajé ¿Qué bajaste? Todas las cosas Esto me dio el primer single del Top 4 Ya ¿Nunca bajaste ¿Nunca bajaste chimera? No, no, no No, no Ya ¿Qué tal el playades? ¿En qué situación lo bajaste? Eh, jugué contra En Randa 3 me tocó un Tellar Que me complicó bastante Porque llegó a resolverme un Triver Ya Y me intenté recuperar Y... Pero el Triver estaba ahí Y... La única opción que tuve para llevármelo fue... Eh... Eh... O la mejor opción que tuve para llevármelo Fue hacer... Tenías que hacer un Etsy de 4 Que aguantas el siguiente turno Entonces... Hice el Tolemaios Y cuando mi oponente le quise hacer Castle Bajo el Pleiades Pleiades levantó el Triver Y solo quedaba... Un... Castel No, yo tenía mi Pleiades Que levantó su Triver Tenía un 2-8 Y tenía un Fairy Wind Que rentó mi campo Que buscó la Farm Girl para el game Ah, ya Sin esto no hubiera tenido forma De llevarme al Triver Y... En su turno Ah, ya Eh... Doble Charles Traskol Y... Triple Fairway Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Qué tal el Charles Traskol? Eh... O sea... Es bueno Si... No, ya... Eso por lo que metí el último día Tiene el problema de la vida Pero es muy sólido el segundo single Porque... Usualmente el problema de este deck Es que no tiene más de un salón por turno Por eso jugamos Reasoning y Tele... Bueno... Pero jugamos Reasoning para solucionar ese problema Pero... El Reasoning y Teleport no son cartas buscables Entonces... O... A veces lo tienen que hacer en su turno Entonces... Si tú le sellas el Normal Family o el Charles Traskol Eh... Los pararon en instantes Y... ¿Pero tú lo llegaste a usar? ¿Narías a robar y a pagar algo en su mundo? Sí, claro Muchas veces esto paró Cyber Dragones Paró... Farmer... Paró de todo... Y aunque... Eventualmente... No es lo mejor numéricamente Porque el campo la puede recuperar después O sea... Lo que sea que yo me haya llevado Les deja el campo limpio ese turno Claro Igual que el Starman El Starman no es bueno numéricamente Porque es como que... Compulsar ya su mano Pero... Te deja el campo limpio Y eso es lo que te da el mismo Oye... La siguiente pregunta... ¿Por qué... O sea... No... No jugaste... Si... Es que... Es mucho mejor A ver... Es que... Es menos... Lo... Lo puedes setear... Y cuando... Tienes una... Una nave... Y robas dragones como... Sí... Eh... El problema es que el doc sufre mucho del normal a veces Sufre mucho del normal y... Y... El cine de dragón ayuda ese problema Pero... Y... Sí... Sí me pasaba que ese tenía campus y era dragón Pero... También... Eh... El doc me ayudó mucho Porque hubo muchos escenarios en el mirror match Donde si veía que robaba esto Yo podía simplemente forzar el doc Y... Hacía tributes a monesto y no pasaba nada Entonces... No había ningún problema al final Ya... Y las... Stormy Mirror Force... ¿Qué tal? ¿Por qué no jugaste el mind deck? Una por lo menos Eh... Porque no me parecieron... Lo suficientemente sólidas Yo soy de quienes creen que... El deck control... Que en mi... En mi... En mi... En mi opinión este deck... Está un poco orientado al control... Claro... Necesitas trampas que sean universalmente... Útiles... 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 Y que responden atinadamente a la jugada del otro Y creo que todos estos... Funcionaban perfectamente contra la mayoría de jugadas... Sea de Pepe... O de Combo... El Magic Spector... Fue un match... Prácticamente despreciable en este torneo... Por lo que vimos... No había muchos... No... No había ninguno... Esa y yo... Prefiero... Eh... Y el Stormy... Como que... No... No hace lo que yo esperaría... Solo hace... O sea... Contra el Pepe... Como que... Ah... Me da caña... Y no... Ni efectos... En ese caso... El Magic Spector... Igual... Me va a hacer lasuras... Y que en el Mirror Matcha... Como que... Hay mejores cosas... Pero... Es un buen seguro de vida... Entonces... No... No quería arriesgarme a jugar contra Pepe... Y que me robé esto... Claro... Y que yo quería llevar todas esas cosas... Yo quería jugar... No hay espacio... Y... No hay espacio... No hay espacio... Y... Yo prefiero jugar After... Por eso... No... No... No hay espacio para Kaiser... No hay espacio para Kaiser... O sea... La lógica de Kaiser... Que el primer single del Pepe... Tiene muchísimo acceso al Eccentric... Y teniendo... Pues... Por lo menos supongo... Dos MSTs... Un Eccentric... Y tres Webring... Son... Seis tifanos... Entonces... No... Seis tifanos... Muchas veces... Porque se llevó mi campo... Si... Claro... Daba la oportunidad... De reventar... Mas campo... Y eso fue lo que daba el plus... Si... No... Eso no fue... Bueno... Eh... Felicitaciones Loisa... Saludos a quienes... Ah... Está difícil... Eh... Tengo que mandar saludos... A... Pues... Primero... A los... A los... A los... A los... A los... A los... Que... Creo que... Gracias a nuestro Miguel Perpera... Por recondrarnos acá... Es un genial lugar... Y creo que ha sido... La Cábala... No... Metimos... Cuatro... Y Héctor... Eh... Saludos a todos mis compañeros de cuarto... A Joaquín... A Arno... A Héctor... A Santín... A Joshua... A Alderrata... Y a Gerardo... Sobre todo a Gerardo... Que me ayudó muchísimo... A lo largo de este viaje... Eh... Saludos a Shadow Dul... Eh... Por el apoyo... Saludos a Carlanche Store... Saludos también a la tienda de Battle City... A Alex Medina... Y a Walter Medina... Porque me ayudaron mucho a lo largo del evento... Saludos de lejos también a Toño... A todos mis amigos en Lima... Especialmente a Cañón... A Omar... Que me dio todo el deck... Bueno... Toda la base... Y que le agradezco infinitamente... Porque no hubiera podido lograr... Nada de esto sin su ayuda... Y a mi amigo Bardo... Por... Sus consejos al día... Y... A quien me dio esto... A Ian Paul... Y a quien ya sabe que me lo tengo... Claro... Ojalá la... De esa persona cuando vuelva a Lima... Yo le puedo decir... Claro... Felicidades Loaiza... Y... Nada... A seguir adelante... Y... Claro... Saludos a todos... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal!